Música Buenas días, tardes, ya son tardes El día de hoy comencé tardecito Por aquí andamos Que todavía está la pobre Aquí estacionada Ya casi la compuso ¿Cuánto tiempo duró aquí estacionada? Dos semanas Ya tiene como dos Dos semanas O casi tres yo creo ya A ver si funciona Vamos a verla A ver si quedó bien Ahí está, mira Ahí está, míralo Ahí está lo que le compuso El alternador Más que no, no Eso es lo que le andaba fallando Ahora que esperemos Que ya no nos falle nada más No, ya estuvo Ya, ya va a jalar Ya se descompuso Ahora se descompuso Otra cosa Andas por ahí No Vas a ver Si Ok ¿Qué andas haciendo hijo? Andas como las ardillitas Comiendo Rejuntando De esas bolitas Ajá ¿La quieres quebrar? Si Ya se crevó Yo tengo que buscar La ropa De estas niñas Si mi amor Porque vamos a ir A una fiesta Miren Ya como se ha caído De hojas Ya está bien seco Ya se están Cayendo Todas las hojas De los árboles Después se junta Mucha basura Y la juntamos Y la molemos Con la máquina O la quemamos Como les digo Les tengo que Sacar la ropa A las niñas A los niños A ver que se van a poner Para la fiesta Para plancharlas Ahorita es lo que voy a hacer Y mi chino Tan lindo Hermoso Precioso ¿A dónde va? ¿A dónde va esa ternura? ¿Tiene hambrieta? ¿Tiene hambrieta mi chino? ¿Tiene hambrieta mi chino? Ya nomás le da hambre Y viene para acá Tiene hambre Por acá le tengo ya Sus verduras Le aguardé todas las verduras Que sobraron Para darle con sopa Porque le encanta La verdurita Así que vamos a darle Comer a mi nene Nada más Este galán Tan bello Guapo Y hermoso ¿Quién es? ¿Ya está listo Tony? Sí A ver Guapo Uy Qué hermoso Ver esa carita tan bella No sé lo que tú quieras Si sientas a gusto Va a ser frío El otro día Si estaba caliente Después nos fuimos Y un fríazo Pues ya está mi quemitito Ya está listo Ya está listo el quemis Ya me voy a bañar ahorita Porque ando Brujáticamente Fatal Ando fatal Miren mis greñas No me he peinado No me he peinado el día de hoy ¿Para qué? Si ya me voy a bañar Veré Ya mero ¿Por qué me quiero bañar? Ya ok Porque ya me quiero bañar Ahora sí Ya estamos casi listos Ya nada más esperando A que todos estén listos Pero ya Ya estoy lista Nada más me voy a poner Las botas No voy a poner unas botas Ahorita a ver si alcanzo A mostrarles Que es lo que me puse Para que vean La vestimenta del día de hoy Hoy está frío Así que ahora Es un poquito más abrigaditos Así que déjenme Pongo los zapatos Y ahorita les muestro Ya llegamos ¿Tú dejaste la puerta Del garaje abierta? No ¿Tú bueno? ¿Tú la dejaste abierta hijo? ¿La puerta del garaje La dejaste abierta? No No Graba porque de repente Pasa algo y todo Queda grabado Y alguien ya No 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 Ahora fíjate en los cuartos, de abajo de la cama y en el closet. Yo no me voy a fijar abajo de la cama, ya si sale en la noche alguien está con susto, yo ya no, vayan ustedes, ¿por qué? La puerta estaba laqueada, si alguien se hubiera metido no hubiera estado la computadora, no hubiera estado nada, tampoco se iban a meter a jugar o qué? ¡Mamá mía estaba aquí! ¿Qué? Estaba aquí ¡Mira Kevin pues! ¡Ay! ¡No te digo! ¡Sí! ¡Mamá estaba aquí! ¿Quién estaba allí? ¿Quién? Allí ¿Qué? Allí ¿Qué había allí? ¿Quién estaba allí? No, vayan de allí ¡Oh! Dicen que estaba allí, dios Déjenles platico cómo fue la cosa Llegamos con nervios, con... ¿Cómo se diría la palabra? Espantadas, asustadas, que mirinchis Ven, ven acá, acá, siéntate Eh... Eh... Allá en la fiesta, nuestro también, ya ahorita casi para venirnos La comida estaba perfecta La comida estaba todo, todo estaba muy bien en la fiesta, todo iba muy bien Guachos, pastel Todo había, todo estaba muy rico, muy bueno Pero ya ahorita, ya casi para venirnos Resulta Que se pelearon No sé ni el motivo, ni la razón, ni por qué fue, ni nada Se pelearon, ya después se hizo una trifulca, bueno, un descontrol Y ya después nos dimos cuenta por qué fue Y fue por lo que nos dio más nervios Andaba una persona ahí tal, verdad Fue por lo que supimos más o menos, no me crean a mí Ni... Ni nada Pero según alguien, quería robarse una niña O parecía que se la quería robar, yo no sé, la verdad Y nos dio miedo Nos vinimos ya mejor a la carrera Nos vinimos Porque salió alguien ahí conocido y nos vinimos a la carrera Y luego llegamos aquí a la casa Que nadie se quería meter porque pensaban que había un ladrón aquí en la casa Pues ahí vamos, ahí vamos Llego y encuentro la puerta de mi garage abierta Y le digo, pues qué pasa, no hace que se haya metido alguien No, ahí vamos bien, asegurada Yo con la escoba y quieta niata con el cuchillo y quien saqué Pero no, fue puro susto Aquí en la casa no pasó nada, fue puro susto Y pues nada, nada más yo creo que alguien se nos olvidó Hijo, mi amor Y el niño está sanando la cámara Y Kevin no me deja Y yo tengo acá como una re bien cansada Ahorita les voy a mostrar mi outfit del día de hoy que es todo medio flojo Y luego con la panza aquí tirada Ajá, aquí Hasta me agarraron un anillo porque no me quepen la mano Un anillo de la piñata Les cuento que yo andaba en la piñata con Kevin Y yo recogiendo dulces y que me cae esta patota en la cabeza ¡Ay! Le dije que me cayó Era la pata llena de dulces Me cayó arriba de la cabeza Y mi hija agarró su anillo de 15 años Pues ya siquiera Ya siquiera que no tuvo fiesta Pero cuando menos tuvo anillo de 15 años Miren, agarró un anillo de diamante Puro diamante verde Diamante de marfil o de perfil o de qué Miren ¿Qué mi amor? ¿Qué mi niña? Déjenles muestro mi outfit del día de hoy A ver que les parece un poco aburrido Pero bueno Este fue mi outfit del día de hoy Chamarra de piel O sintética, no sé Y este es como un Unas blusitas o tres cuartos Muy cute Muy cute Y un pantalón Rasgado Pelo suelto Pelo suelto Hay nada más Medio mojado Medio esponjado Y este es mi outfit del día de hoy Así que Simple y sencillo Maquillaje Más natural que Nada No están cerquitas No están cerquitas Por lo menos las arrugas No están cerquitas 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 Y por aquí Son Y su cabello Al natural Ondulado Bien cuidado Color Sin tinte original Rojo Un poco maquillada Para su edad Nada más un poco Las pestañas Muy al natural Como a ella le gusta hacer Gracias niña Por su Ah no ya no es la niña Por aquí tenemos a Toni Modelando su ropa del día de hoy Nada más que ya se enfadó de los zapatos Y ya se los quitó Pero él usó una camisita Manga larga Para este frío Un pantaloncito Con forro cuadradito Muy bello El niño Se miraba Hermoso Con sus shoes Pero se los quitó Una vueltita El hijo Guapo Toni Oh Miren su cara bella Chis Toni Guapo Thank you Toni Y por aquí tenemos Al niño más travieso de la casa Que quiere subirse Arriba del tripod Lo quiere usar de caballito También Chinito Tu que nos puedes modelar Kevin Kemi Por aquí tenemos a Kemi Más de mal humor Que de buen humor No quiere modelar Mira Ay Kevin Y por aquí tenemos A una venada Media dormida Y no quiso modelar ¿Y por qué no modelaste? Ya no voy a ir a fiestas Ya no voy a ir a fiestas Toni ¿Eh? Estoy junto con globos No mi amor Mira nomás como tiene la sala ¿Tú crees que es justo? Yo ya no voy a ir a fiestas Porque tú nomás haces un basurero Que mirinsis Ay niños 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 Ahora hasta se les dan a picar los dientes con tanto dulce No, 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 no Yo mejor me voy a ir a dormir y ahí los voy a dejar Ay, aquí estoy, ya tengo sueño Ay, ya tengo sueño Pero no me quiero dormir Hasta mirar los cupones Que me va a dar la CVs Para mañana ir de compras Nomás estoy esperando eso Nomás estoy esperando eso Oh, también se me olvidaba antes Porque se me va a olvidar Mandar unos saluditos Unas personas que Quieren que les mande saluditos Y ahorita voy a leer los nombres Para mandarle los saluditos Wendy, tráeme el papel que está en la mesa Por favor Vamos a mandar unos saluditos Unos saluditos para las personas que quieran que les mande saluditos Déjenmelo saber Allí en los comentarios para yo mandarles saluditos a ustedes Saluditos para Madeline García También saluditos para Sammy Dejen ver Saluditos para Berta Carreno Saluditos para mi amiga también Nes Yuya Nes Yuya Saluditos para Se me fue el nombre ¿Cómo se llama? Erika Erika, se me olvida el nombre El apellido, perdón Saluditos para También para Saluditos para Gabriela Esparza Que siempre comenta mis videos Saluditos para María del Sol Vigil Delia Patlán María R. Que también está al pendiente de mis videos Comentando siempre Leticia Castro Saluditos Marisa Guerrero Mi amiga Laura Reyes Y bueno, esos son los saluditos el día de hoy Como les digo, si ustedes quieren saluditos Déjenmelo saber en los comentarios Y yo con muchísimo gusto los saludare Y bueno, ahora si ya me despido Y ahorita me voy a lavar la cara Me voy a poner mi pijama Ya los niños ya traen sueño Miren, ahí anda Kevin Ahorita ya yo estaba haciendo unas cuentas Y me jaló la mano Ya quiere que me acueste con él Ya quiere que esté con él Así que pues también él tiene Tengo que dedicarle su tiempecito a mi niño Porque ellos también necesitan mucho de nosotros Así que también un tiempecito para cada cosa Y ahorita ya es tiempito Ya es para dormir Así que les deseo que pasen una linda noche Muchísimas gracias por mirar este video Y nos vemos hasta el próximo video No olviden suscribirse Bye Y los cascarones de huevo están ahí Dicime Alan y que si es chile este Está muy con huevo vomitado ¿Por qué? Y ya sabes que estaba tan enojada ¿Por qué? Que cuando lo tené Estaban ahí, estaban ahí Pues lo hagan y lo hago así Y es que lo he hecho encima de aquí Por enojada, por acuda Ah, pues si ya te tienes que enseñar a cocinar mi hija Pues entonces Y apágale porque más vomitada va a aparecer Se ve así porque está doradito Mami no está doradito Sí, pero ya después se reseca mucho Y la de la bata ¿Dónde iba a hacer el baile? Vamos Hey, le pasan la pantalita así Sí Emili, vamos a cambiarte tesoro ¿Eh? Ya ando grabando y no he saludado Buenos días, el día de hoy sí nos arreglamos El día de hoy sí nos pusimos bellas Pusimos bellas, no ponimos No ponimos Van a decir, la señora no se arregla para ir a la fiesta Y cuando sale con el marido Bien por deocera, ¿no? Ando bien presentable Ya el día de hoy, miren Con pantuzlas, me quité las botines que trago porque me cansé Pero aquí ando ya bien ready Wow, ya nos vamos al ratito Para las calles Y hay que arreglarnos Hay que arreglarnos Si no el hombre va a ir a mirar a las otras No, 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 no Mejor que nos mire a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Qué hijo? ¿Qué coño? ¿De qué terris? ¿De qué harías? ¿Qué hiciste? ¿Por qué terris? Ya nos vamos a ir Hasta que se llegó la hora de almorzar Vamos a almorzarnos un huevito Primero me fui a la coponiada y ya después a almorzar Así que, provechito Llegamos a la tienda Vamos a ver qué encontramos Venga con la intención de encontrar un vestido Que va a haber una fiesta Vamos a ver Si encontramos Si no será para la próxima Ya llegamos para acá a estas tienditas Vamos Bájense ¡Ah, alguien te echó el perro! ¿Eh? Una caca Andele ya Huele a quemado Es del aceite que se machó Muévale pues ¡Ay, mi hijo! Déjate pongo los ojos La otra vez me dejaron saber en los comentarios Que en galería se encontraría vestidos muy bonitos Así que vamos a ver, a ver si sí encontramos vestidos bonitos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Toni consiguió carro! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Ay! 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 No! Te vas a parquear como el de las galerías a medio camino. Hace la recorta No nos miramos, vamos a comer rápido porque ya me muero Que hombre No nos sentamos otra vez Vamos a comenzar con estos pequeños platillos Ven a Kevin Letty ya va a acabar Huele Y Rani lo huele Vamos a comenzar No se si me voy a encenar con este platillo A ver cuantos nos caben Tu mi amor come mucho Tome hijo Tome Tome todo ok Así que probé Limón chile Miren se va a comer unos tíos Vuelve Y a ver Tony Agarraigues 1 2 3 No se Aguas con esto Que ven les gano, ya esta dio la vuelta, que ven ya gano, ya esta dio la vuelta, ya cerraron la marcha, no esta la marcha, no esta ya no la hicieron, esta no la hicieron, para abrir, para que se nos baje, aqui vamos ya en camino, ahorita nos paramos en la gasolinera a comprar unas bebidas, pero ya vamos para la casa, ya son las 8, ya es hora de recogernos, el día de mañana es lunes, y ya mañana van a la escuela, así que aquí estamos, ando como fastidiada, habían de ver que me duele tanto la cabeza, me duele la cabeza, no se, ando enfadada, no tengo sueño, como que me fastidié, A ver si ahorita con una bebida se nos pasa el dolor de cabeza Mi quemis, mi quemis, ya viene bien dormidito, mi quemisito, meleno, meleno, mi quemisito, ya viene bien dormidito Mi quemisito, mi quemisito, donde van chicas? Ya mas voy a mirar Todos se quieren bajar, nomas a mirar eso, nomas a mirar Ya ahorita refrescó, yo me puse manga tres cuantos así, porque yo pensaba que iba a estar mas frio, ahorita si esta frio, pero en el dia estaba el sol caliente, así que no estaba tan frio, Estaba bueno el clima para andar de tiendas Como van a ver, me midí dos, tres vestidos, no compré ninguno, ninguno me gustó Ahorita ya la ultima, llegamos a TG Maxx y me gustó uno mas o menos, pero me quedaba medio flojo y no estaba muy conforme, así que no lo compré Voy a seguir, yo creo para la próxima semana voy a ir a otras tiendas Esperemos que allí encuentre, porque soy una persona muy complicada para los vestidos Ya se mas o menos lo que quiero, pero no lo he encontrado y mas con mi talla le batallo bastante, para mi talla no encuentro A veces por pequeñitos, a veces por grandotes o por cualquier cosa, pero no encuentro Miren este fue el outfit del día de hoy, una camisa color mezclilla, manga doblada como tres cuartos, un pantalón rasgado y un botín El pantalón rasgado, porque lo daba mas barato y no traía tanto dinero para pagar Cabello suelto, al natural, nada mas agarradito de aquí poquito a un lado, pero ya no mas greñura que peinada, masquillaje sencillo como siempre Y esto fue lo del día de hoy Casual Casual, había sido mas elegante con un collar, pero no quería tanta elegancia, quería algo medio casual Para salir cómodo, tacón grueso, que no canse porque vamos caminar, buen Buen que? El tacón grueso no cansa? Es que no cansa el tacón, verdad que miren? Y para que la cuña apriete, pues con un chino bien agarrado miren, todo el rato usando Y les ando malito otra vez, ando mocoso, mira no te estes comiendo, los mocos mi amor, ando mocoso otra vez Ah no, no han dado ya Si chino Se siente que ya el viernes se van junto con la banda a tocar a orlando florida, que se siente tu primera vez salir de viaje fuera de casa dejando a tus padres tristes y desvelados a tus hermanitos Si Si Se siente bien? Si se siente Melani, a ver, bueno primero Melani Melani a ver, exprésate, ya empece con Melani Si? Bien feliz, vas a ir a tocar y vas a ir a... Y tu Melani? Melani ya es su segunda salida fuera de casa, la primera vez fue a Nueva York Es la primera vez casi te... Haz de cuenta que usted es como la banda, la recodo, la... Si, en México En México, en México la recodo y aquí ya se la... Melani ya ni se emociona, ya anda conmocionando Yo nomas tengo sueño Ok, vete a dormir pues ya A ver, pues ya terminamos con usted y Wendy Ya parece que yo eso, eso, eso... Ay, ay, que fuéramos a un lugar, ya con ir yo, que íbamos en el coro de la escuela Por a mi ni siquiera me daban el permiso Cantábamos el himno nacional, déjenles platico Cantábamos el himno nacional, y mexicanos, y la cantábamos Y el que cantara más bonito iba a entrar al coro Y yo nomas quería entrar que porque iban a Penjamo, iban a ir a Cuarto ¿Y a Toni? ¿Y a Toni? Ay, mi amor, la entrevista para Toni, a ver ¿Quieres ir otra vez a México? No, ¿por qué? ¿No te gusta ir a México? Si Arrancha los puerquitos ¿A quién quieres ir a ver? A los puerquitos ¿Y a quién más? Ehhh... ¿Y a quién más? A... A la muchacha de la foto, ¿quién era? Madrino Madrino Dile hola a tus padrinos, ¿puedes decir? Dile hola a ellos, miran los videos, dile hola padrinos ¡Padrinos! ¡Padrinos! ¡Hola madrinos! ¡Padrinos! 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 Hasta la river hacia todos! No le pegues a papá No le pegues a papá No le pegues a papá Ey este niño Lets go ¿Qué va a hacer el boxeador? Este niño bueno antes de despedirme voy a mandar unos saluditos saluditos para gabriella esparza maría del sol vigil y por último para padrían uno muchas gracias por sus comentarios gracias por estar suscritos a mi canal bienvenidos a las personas que apenas comienzan a ver estos vídeos muchas gracias por su apoyo que dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo que pasen feliz noche